Mi querido Sebas, pues estamos iniciando el año, ya avanzadita las grabaciones. Muy muy muy, ya vamos todos con mucho ritmo, ya creo que todos ya entendimos a nuestros personajes y la novela va avanzando increíble. De verdad, esta novela tengo muchas ganas de verla ya al aire y estoy muy emocionado por el proyecto. Oye, no seas maldito, ¿qué nos puedes adelantar? De lo que has escuchado, de los temas de Dulce María, de David. No, pues es increíble, la neta, la historia de ellos dos me fascina cómo se va conectando poco a poco porque Dulce es como una fan de David, del personaje de David, que es Ángel, que tiene una banda que se llama L222 y pues ella es fan y se terminan enamorando y mira, yo ya no digo nada más. Pero de la música que has escuchado, de todos los buenos ritmos. Increíble, ¿no? Está padrísimo, la verdad. Digo, no, no quiero sonar mal, pero a veces siempre, o sea, como por meterle producción más a la novela y así, a veces siento que descuidan un poco la música y aquí me encanta cómo suena todo lo que han hecho aquí, está padrísimo. Y que suena muy bien. ¿Qué consejos te da a tu papá? Pues mi papá siempre me dice que sea muy disciplinado con los textos y todo eso. Mi mamá me dice también de consejo ser sumamente puntual, nunca hagas de esperar porque de verdad eso en tu trabajo sea el trabajo que sea perfecto. Oye, ¿y tu personaje ya se presentó a los conciertos que van a dar estos personajes? No, a mí no me tocan tantos conciertos, pero sí me tocan, hay algunos con Gina, que lo hace Ariana Saavedra. Y pues nada, está muy padre, estoy disfrutando mucho cada momento en el set y estoy muy, muy contento. Es uno de los proyectos más fuertes hasta ahorita, ¿no? Pues sí, siento que como actor, bueno, yo que me toca leer los guiones, ahora sí que es el que se da cuenta, pero sí en este me ha tocado mucha participación y una participación muy linda, una participación que ya tenía rato que no tenía. Sientes esa responsabilidad de los apellidos que llevas también y todo. Estoy muy, muy contento. Sí, pues obviamente pese el apellido que llevas de los papás y así, pero yo siempre desde chiquito he tratado de no conectar lo que llevan mis papás con lo mío, entonces para cada quien poder tener como su propio camino. Oye, ¿ya te inscribiste a la página de RBD o no? ¿Hay páginas? Sí, hay una página donde te inscribes porque supuestamente si hay boletos o algo así, tú vas a ser de los primeros notificados. Ah, no manches, no sabía eso. Pues es que Dulce, ahí tienes la barata con Dulce. Si no estoy ni inscrito, no sabía, me voy a inscribir para conseguir, porque soy de los primeros en conseguir boletos. ¿Cómo has visto a Dulce María en este regreso a las novelas y también música? Bien, súper bien. Digo, mis personajes, o sea, el personaje de Emilia y el de Nicolás no se tocan de para nada casi, pero lo que he escuchado en la producción es que está increíble, que lo está haciendo sensacional. Además, ella es una tipaza, además es súper buena persona. Cada vez que me la encuentro en set o en camerinos, la verdad es que me saluda con una dulzura. Súper buena onda, la quiero montar mi calle. Y por eso aparte, ¿cómo has visto ya? No sé si haya terminado su participación de tu papá en esta gran bioserie de Gloria. No, todavía sigue en la de... ¿En qué serie? En la de Gloria. Ah, no, sigue, no, está larguísima, creo que van para largo. No, 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 yo lo voy a trabajar un chorro y qué bueno. Ahora fue su cumpleaños. Anda con la chuchuluca. Pero sí, fue su cumpleaños ahora, lo vi y lo disfruté un montón. Me estuvo platicando que está muy contento, que está haciendo un reto de verdad la bioserie o esto y está increíble. La verdad se ve que es un proyectazo y lo está haciendo increíble porque está dirigiendo y está haciendo cosas padres. Y también a ti te vemos, todos engordamos y tú mira, flaquísimo. O sea, tú no engordas nada muchacho. No, ya sé, yo también que intento en Navidad comer y así para agarrar músculo, pero está difícil. O traes el six pack. No, no, ojalá, no. Yo nada más traigo los cuadritos de flaco, de perro, de callejero. Pues enhorabuena y estaremos esperando ya este año de seguro, no sé. Tiene una serie que se va a estrenar este año en VIX Plus. Se va a llamar La Otra Noche, tampoco se la pierdan. Y bueno, pues la novela de Pienso en Ti. Y pues nada, esos son los proyectos que hay por ahora. Esperemos que vengan más. Pues a darle y con salud muchachos. Muchas gracias. Les mando besos a todos y muchas bendiciones para este 2023. Bye.